Salí a ser tembló un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salí a ser tembló un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salí a ser tembló un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salí a ser tembló un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salí a ser tembló un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salí a ser tembló un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. TvUJAD, trascender en el conocimiento. Salí a ser tembló un día. Salí a ser tembló un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salí a ser tembló un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salí a ser tembló un día, llorona. Salí a ser tembló un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salí a ser tembló un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Clasificación A Apto para todo público Hola que tal amigos bienvenidos a este espacio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco UJAT Noticias, todo lo que debes saber donde le presentamos lo mejor de la ciencia la tecnología, la educación y la cultura ¿Qué les parece si antes de iniciar les invitamos para que nos acompañen a ver los avances de lo que tenemos preparado para hoy? Contribuye la comunidad universitaria de la UJAT en la quinta colecta de despensas para niños con cáncer En presencia del rector de esta casa de estudios Guillermo Narváez Osorio, integran al comité de la Fundación UJAT AC para el periodo 2020-2022 Llama a Berta Corte González, ciclista internacional a los estudiantes universitarios a perseguir sus sueños Tiene bolsa de trabajo de la UJAT vinculación estatal, nacional e internacional destacó la jefa del Departamento de Seguimiento de Egresados Mayela Mendoza Jesús Difunde el Inegi, bondades de las encuestas para la generación de proyectos de emprendimiento Celebrará la Secretaría de Cultura el cuadragésimo aniversario del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara Y en los deportes rayados de Monterrey los campeones con el peor inicio de torneo Les saludo desde los estudios de XHUJAT Canal 35.1 Pueden seguir nuestra programación a través de www.ujat.tv y en el Canal 35 del Sistema de Cable Saludamos también a quienes nos sintonizan desde el 107.3 FM Radio UJAT Voz Universitaria Nuestra línea telefónica es el 358-1596 Iniciamos con la información La comunidad universitaria se une para apoyar una noble causa Veamos los detalles Un auténtico héroe es aquel que a pesar de todos sus problemas sigue sonriendo Es el lema que convoca a la comunidad universitaria para unirse a la quinta colecta de 4 kilómetros de despensa por el cáncer de la Fundación Los Ángeles del Mago Chontal La coordinadora del voluntariado universitario de la UJAT Emma Robles informó que el centro de acopio estará abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la sala 2 de la Laguna hasta el 19 de febrero Y como verán ya tenemos varias donaciones y esperamos recibir mucho más exhortamos a toda la comunidad universitaria que se acerque a este a este salón sala de la Laguna 2 todo el apoyo nunca sobra lo que sea su voluntad es muy muy interesante que aporten un granito de arena para estas almas que mucho lo necesitan Si quieres unirte a esta noble causa puedes traer artículos de despensa como arroz pasta para sopa frijol chocolate y leche en polvo sobre todo productos enlatados como atún sardinas y artículos de aseo personal Bueno pues yo quiero invitar a toda la población tabasqueña para que se unan a este a esta noble labor que es ayudar a los familiares de los niños que padecen tan penosa enfermedad y este yo creo que es una manera de unirnos como tabasqueños y sobre todo dar llevar un alivio a esas familias Efectivamente colaborar con la sociedad tabasqueña para esta noble labor que se está haciendo y que el OJAT sea el puente entre la universidad y la sociedad para poder pues ayudar a estas personas eso siempre nos resalta los valores de altruismo de compatibilidad con las personas y pues entre todos aportando un granito de arena El centro de acopio de la OJAT estará abierto hasta el 19 de febrero de 10 de la mañana a 5 de la tarde Los recaudados se llevará la quinta colecta de 4 kilómetros de despensa por el cáncer que se realizará este 20 y 21 de febrero sobre la avenida Paseo Tabasco para ayudar a más de 400 familias que tienen niños con esta enfermedad Informo para Radio y TVU JAT Fanny López En asamblea realizada en las instalaciones de rectoría de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se llevó a cabo la integración del comité de la Fundación UJAT AC para el periodo 2020-2022 En presencia del rector de esta casa de estudios Guillermo Narváez Osorio se eligió como presidente de esta asociación civil universitaria a Jorge Adalberto Pérez Cruz como secretario a Jorge Elías Torres López y como tesorero a Enrique Galán Márquez En presencia de autoridades universitarias se integraron como vocales Hermilio Eligio Granados y Carrillo Andrés Escudero Aguilar y Juan José González Rivera mientras que el comité de vigilancia de la Fundación UJAT AC se integra por Rosa María Martínez Jiménez Rosa Marta Padrón López y Guillermo Rosique Palavicini El Centro de Desarrollo El Centro de Desarrollo de las Artes celebrará su cuadragésimo primer aniversario por la creación de sus talleres culturales Seguir en la noble labor de formar recursos humanos sensibles al arte y sus diversas manifestaciones es un factor clave para alcanzar el bienestar de esta sociedad reflexionó el encargado de la dirección del Centro de Desarrollo de las Artes de la UJAT Raúl Armando Hernández Glory al informar que el SEDA celebrará su aniversario número 41 este mes de febrero 41 años de los talleres que son el antecedente cuando estuvo la Casa de la Cultura en lo que es hoy el Instituto Juárez nació en 1979 emanan los talleres que son los que tienen esta labor que heredamos desde hace 41 años entonces se transforma con el tiempo en el Centro de Desarrollo de las Artes y vamos a tener una gama que espero que nos ayuden en TV UJAT a promover de actividades artísticas y algunas también de carácter académico algunos de los maestros fundadores de este centro artístico han sido Rosa del Carmen de Esa Rosado Maribel Cornelio Cruz José del Carmen García González y Alberto Morales Díaz actualmente el SEDA además de ofrecer diversos talleres artísticos y culturales a la sociedad tabasqueña también realiza labores de investigación a través de su cuerpo docente se está haciendo investigación por parte de los maestros vamos a presentar algo que es resultado de esta investigación hacia allá vamos porque ya no nada más es solamente enseñar arte sino también documentar y eso es algo que agradezco mucho a los maestros que se están interesando en revolucionar esto y estar a la par de otros espacios con estas características como el SEDA en el país la cita es este próximo miércoles 26 de febrero a las 4 de la tarde en la explanada del CIBE donde se presentará el ballet folclórico de la UJAD el grupo de danza quinesia de la unidad Chontalpa y la orquesta latina Juchimán informó para Radio y TV UJAD Fanny López Protección Civil Universitaria en coordinación con diversos organismos e instituciones invita al primer foro estatal la Protección Civil Gestión Integral de Riesgos y Seguridad Industrial que tendrá lugar en el aula magna del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la UJAD el 6 de marzo de 8 a 16 horas habrá ponencias magistrales exhibiciones muestras e intercambios de conocimientos vamos a nuestro primer corte promocional en un momento regresamos a buscar noticias en el Tribunal Electoral de Tabasco seguimos trabajando y preparándonos para resolver las impugnaciones que se presenten antes durante y después de las elecciones constitucionales así como las que se generen durante los procesos de renovación de autoridades municipales y partidos políticos somos un tribunal transparente cercano a la gente imparcial con perspectiva de género e inclusión garantizando los derechos político-electorales de la ciudadanía por una cultura democrática Tribunal Electoral de Tabasco una cosa una cosa es que no te caiga bien y otra cosa es caerle encima una cosa es aceptarles mucho y otra cosa es aceptarles todo una cosa es no querer despertarte y otra cosa es no poder levantarte y tú que eliges la decisión es tuya escuchemos primero juntos por la paz escucha su mirada escucha su habitación escucha sus amistades escucha sus horarios escucha su soledad escucha su corazón y muéstrale que no está solo escucha su soledad 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 Gracias por continuar en UCAD Noticias. La ciclista internacional Berta Corte González sostuvo una charla con estudiantes universitarios. Haber rodado 15,547 kilómetros en bicicleta a los 62 años de edad para llevar la belleza y riqueza cultural de México en Australia, es una de las causas por la que la escritora y ciclista internacional Berta Carmen Corte González visitará las instalaciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, además de su inquietud por impulsar a los jóvenes a perseguir sus sueños. En una charla efectuada en el Auditorio Férido Castillo del Centro de Desarrollo de las Artes, la psicóloga ambientalista y cicloviajera comentó que inició este proyecto en Australia para cambiar la imagen que se tiene de nuestro país y ser un ejemplo de que nunca es tarde para cumplir nuestras metas. Quiero compartir con ellos la historia de un recorrido que llevé a cabo alrededor de Australia, 15,547 kilómetros del perímetro total, los cuales los hice en bicicleta yo sola y con el único propósito de hablar de las cosas positivas de México, con tres objetivos. Primero que nada, hablar de esa parte mágica positiva que tenemos de México. Segundo, para disminuir mi propia huella ecológica haciéndolo en bicicleta, buscando los medios de comunicación, la prensa, radio, televisión, y mi gancho era que tenía en ese momento 54 kilómetros, que era mujer, que iba yo sola y que le iba a dar la vuelta con el único propósito de poner al alto el nombre de México. A pesar de los obstáculos y las dificultades presentadas en el extranjero, la mexicana compartió que realiza una bitácora con experiencias, reflexiones y de qué manera permeó la mente de los australianos en una saga literaria que obsequió a la biblioteca de la UJAT. Todos los días escribía yo si me pasaba algo bueno, algo malo, si alguien me ofendía, si alguien me decía cosas diferentes de México, si me aceptaban, si alguien me daba la mano, todo lo que pasaba, experiencias buenas, malas, hasta bochornosas, todo lo fui escribiendo los días, tomando fotografías de registro. La vengo a donar a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quiero platicar con los muchachos, decirles lo que sucedió y tal vez también picarles un poquito a la orgullosa. Bueno, si esta viejita lo pudo hacer, imagínense lo que pueden hacer como muchachos y sobre todo si pueden hacer un proyecto a favor de México. Corte González inicia a los 52 años de edad su carrera en el ciclismo y con ello trae a los estudiantes una visión por desafiarse a sí mismos y no rendirse. Informó para Radio y TV UJAT, Stephanie Pérez. Especialista del Instituto Nacional de Estadística y Geografía imparte taller sobre encuestas y cubos dinámicos. Para obtener información que pueda ser aplicada en proyectos de negocios, así como en las tareas de investigación o tesis, alumnos de la UJAT participaron en el taller Encuestas y Cubos Dinámicos, el cual fue impartido por un especialista del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, sobre esta capacitación, promovida por el Centro de Emprendimiento de esta Casa de Estudios. El responsable de la Red de Consulta Externa del INEGI y Delegación Tabasco, Santiago Gallegos Hernández, reconoció el interés de la UJAT en promover este tipo de capacitaciones que contribuyen al estudio de temas de suma relevancia para la sociedad, como la vivienda, salud, economía y población, entre otros. Los cubos dinámicos es una herramienta que tenemos en la cual los datos que se generan tanto de los censos y las encuestas las podemos ver un poco más específicos los datos, podemos tener datos, por decir, año con año, en cuanto a la información que nosotros manejamos. Hemos venido trabajando con la universidad en años anteriores con todos estos datos, no nada más con los datos de cubos y encuestas, sino con un sinfín de información, como lo que son las herramientas, el de nube, mapa digital, que todas las herramientas las tenemos disponibles en nuestro sitio. Tras exhortar a los participantes a aprovechar la vasta información con la que cuenta el INEGI, Gallegos Hernández, destacó que este tipo de herramientas han sido muy importantes en la toma de decisiones, tanto para las autoridades municipales, estatales como nacionales. Por su parte, el coordinador del SEDEM, Juan Coronel López, señaló que al desarrollar proyectos de emprendimiento, una de las tareas que se tienen que hacer es cuantificar el mercado y en ese sentido, la plataforma del INEGI ofrece información y datos estadísticos precisos. Este taller es específicamente de búsqueda de información y cubos dinámicos de la plataforma del INEGI. El objetivo de este taller es traerles herramientas o plataformas a los chicos que sean como herramientas para apoyarlos en todas sus etapas de búsqueda de información, de investigación, y enfocado en este caso al emprendimiento porque la plataforma del INEGI es una de las plataformas en las que hay una gran cantidad de información, de datos estadísticos, de información de unidades económicas. Agregó que este primer taller, impartido en la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación y en donde participaron alumnos de la División Académica de Educación y Artes, se espera llevar a todas las divisiones académicas de nuestra universidad. Para Radio y TV UJAT, Sara Ivette García. Tiene Bolsa de Trabajo de la UJAT vinculación estatal, nacional e internacional. Así lo destacó la jefa del Departamento de Seguimiento de Egresados, Mayela Mendoza Jesús. Con un registro de 580 empresas y cerca de 7.500 egresados, la Bolsa de Trabajo de la UJAT es un programa que vincula a los profesionistas con el mercado laboral en un ámbito local, nacional e internacional, garantizando su éxito y desarrollo profesional. Destacó la jefa del Departamento de Seguimiento de Egresados, Mayela Mendoza Jesús. Al hablar sobre esta plataforma digital, que también impulsa el reconocimiento y prestigio de esta casa de estudios, indicó que está diseñada para establecer un acercamiento con el sector productivo, social y de servicios, a fin de identificar oportunidades de empleo, difundiendo la demanda de profesionales requeridos de acuerdo al perfil de cada empresa. La Bolsa de Trabajo es un elemento bastante importante para el seguimiento de egresados, debido a que obviamente para nuestra institución es muy importante saber qué están haciendo después de concluir su nivel de estudios, qué pasó con ellos, qué están realizando. Y la Bolsa de Trabajo Universitaria es un elemento que nos permite ver cuántos egresados tenemos fuera en el sector, ya disponibles para integrarse al sector de trabajo, nos permite ver a lo mejor cuáles son las formaciones que ellos han tenido de manera adicional. Esto lo vemos a través de su currículum. Estas plataformas nos han permitido tener una mayor interacción. Hoy en día, pues las tecnologías son bastante importantes y es un mecanismo y es un medio que estamos utilizando para poder vincularnos con los egresados y poder conocer dónde están y poder traerlos de nuevo a nuestra máxima casa de estudios. Mendoza Jesús puntualizó que a través de esta plataforma institucional, el egresado podrá ofertar su competencia laboral, consultar vacantes, concertar entrevistas de trabajo, participar en cursos y talleres que convoque la universidad. De a conocer que los requisitos para integrarse como profesionista a la plataforma son Ser egresado de la UJAT, ingresar a la página bolsatrabajo.ujat.mx para dar de alta los datos solicitados que generan el currículum vitae que visualizarán los empleadores y dar seguimiento a las vacantes ofrecidas, pasos que pueden realizar en una computadora o algún dispositivo móvil. Como empleador, comentó que se necesita ser una empresa constituida, registrarse en la página bolsatrabajo.ujat.mx, dar de alta sus ofertas laborales y determinar en su oferta laboral el perfil requerido. Para Radio y TV UJAT, Sara Ivette García. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Las personas mayores lo saben, lo saben. Y todas las mujeres lo saben, lo saben. Las víctimas de trata Lo saben, lo saben Todos los migrantes Lo saben, lo saben Los niños y las niñas Lo saben, lo saben Y en donde denuncias En CNDH Por 35 niños El espacio Para niños y niñas Como tú Estrenó sábado 9 de la mañana 35 niños Por canal 35.1 De Teujat Por continuar en UJAT Noticias Con motivo de la semana de Juárez A celebrarse en próximas fechas La UJAT invita a participar En los concursos de expresión oral Para ser los portavoces Del mensaje juarista Durante las actividades Que enmarcan a la semana de Juárez 2020 La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Busca dentro de su comunidad estudiantil A jóvenes con presencia escénica Voz, expresión corporal Capacidad comunicativa y elocuencia Además de memoria, dicción Fluidez, ritmo y emotividad A través de las convocatorias Para el concurso universitario De declamación cívica Y el concurso universitario de oratoria La dirección de difusión cultural Emite las bases Para que aquellos estudiantes Con las cualidades descritas Participen en estos certámenes Que se enmarcan En las festividades Organizadas por esta casa de estudios En honor al prócer mexicano Cabe destacar que podrán inscribirse Los alumnos que cursen algún programa De licenciatura de la UJAT Excepto quienes hayan sido galardonados Con el primer lugar en las ediciones Anteriores de este certamen Los interesados pueden consultar Ambas convocatorias en la página web www.ujat.mx O solicitar mayores informes Y fechas de las etapas del concurso Al teléfono 358-1500 Extensión 5084 O al correo electrónico CulturaUJAT ArrobaGmail.com Informo para Radio y TV UJAT Estefany Pérez En información del ámbito local Celebrará la Secretaría de Cultura El cuadragésimo aniversario Del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara Con motivo del 40 aniversario Del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara Del 19 al 21 de febrero A las 11 horas Se llevará a cabo una serie De actividades gratuitas En este recinto El miércoles 19 de febrero Se desarrollará la mesa de diálogo Historia de una obra arquitectónica La construcción del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara A cargo de Landi Aguilar Palafox Y Jorge Luis Cat de Pombayina El jueves 20 tendrá lugar La conferencia Reseña histórica De la colección arqueológica Del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara Que será impartida Por el arqueólogo Alejandro Bautista Valdespino En tanto El viernes 21 Se efectuará la conferencia Carlos Pellicer Creador de museos A cargo de César Moeno El Museo Regional de Antropología Lleva el nombre De Carlos Pellicer Cámara Como homenaje Al poeta de América Y es después Del Museo Nacional de Antropología Ubicado en la Ciudad de México El segundo más importante A nivel nacional Su actual museografía Acerca mucho más Al público Al conocimiento Y a la obra arqueológica De forma lúdica A través de pantallas Touch y videos Que explican Cómo es el territorio Tabasqueño Y cómo está formado Además Ofrece conocimiento Sobre la poesía De Pellicer Por ello La Secretaría de Cultura Invita a visitar El museo Y celebrar Sus 40 años Y contribuir A divulgar Este patrimonio De los mexicanos Que muestra Culturas De más de 3 mil Años de antigüedad Para Radio Y TVUJET Sara Ivette García En nuestra sección deportiva Marcos Zobando Tiene la información Más relevante Gracias Ya estamos aquí Para llevarles Como siempre Lo mejor De la información Deportiva Ya no hay boletos Para la visita De Los Ángeles FC A León La visita De Carlos Vela Causó tanta expectativa Que pese a tratarse Del partido de ida Entre semana El estadio De La Fiera Tendrá un lleno Desde los 250 pesos En las tribunas del Sol Hasta los 350 Y 450 En zonas preferentes Fueron los precios Para este encuentro De La Conca Champions Ya no habían disponibles Desde el sábado Ya que la venta En general Mediante internet Solamente duró dos horas Tras su larga experiencia Para Europa Y un par de temporadas En AMLS Un escenario Del territorio mexicano Vuelve a recibir A Carlos Vela Jugador formado En Chivas Y que inició Su andar Por el fútbol En su natal Cancún Y en más información Conoceremos al Pormor El rival del Cruz Azul En la Liga de Campeones De la CONCACAF Y además Rayados de Monterrey Los campeones Con el peor inicio Del torneo corto El Pormor Tiene siete títulos En Jamaica Lo que lo convierte En el más ganador De la historia De la Liga Local La Liga Premier Nacional De Jamaica Tiene 46 años De historia En la que el Pormor United Es el club más ganador Con siete campeonatos Uno menos Que el Cruz Azul Rival al que recibe Este martes Por la noche En los octavos De final De la Liga de Campeones De la CONCACAF Incluso La escuadra caribeña Es el actual Bicampeón de la isla Y ha ganado popularidad Tras coronarse En el Campeonato Del Caribe De la CONCACAF Para obtener Un lugar en la CONCACAF Donde se medirá Ante la máquina El dominio Del conjunto isleño Tuvo su apogeo Del 2003 al 2012 Y revivió En la temporada 2017-2018 Y 2018-2019 Como campeones De la Liga del Caribe El Pormor Buscará ser La proeza De vencer A los cementeros Por su parte El plantel De Siboldi No llega a la isla Con la confianza Sobrada Pues viajó Con una base De sus titulares La ausencia Más notoria Es la de Jesús Corona En el arco El entrenador Del Pormor Ricardo Gardner Echará mano De su plantel Netamente local Sus mejores jugadores Son Chabani Willings Con el veterano Ryan Wellington En la portería Y el seleccionado Jamaicano Ricardo Morris Rayados No levantan El clausura 2020 Y sigue sin ganar En seis fechas Para igualar El peor inicio De un equipo campeón En la historia De los torneos cortos La peor racha La tiene Pumas En el apertura 2009 Con Ricardo Ferretti Como entrenador En aquella ocasión Arrancaron con tres puntos Hasta la jornada seis Donde lograron Su primer triunfo Del torneo Luego de conseguir La séptima estrella Del club En el clausura De ese año La diferencia Con la pandilla Es que han conseguido Esos tres puntos Con empates Ante Morelia Necaxa y Juárez Pues es el único equipo Que no ha ganado En el presente torneo Y es el último lugar De la tabla general Los últimos equipos En tener un arranque similar Tras lograr el título Fueron Santos y Chivas En la apertura 2015 Y 2017 Respectivamente Los laguneros Sumaron apenas Cuatro unidades En seis fechas Al ganarle al Querétaro En la fecha cuatro Y empatar con Rayados En la jornada seis Mientras que el rebaño Sumó cuatro puntos En seis fechas Tras cuatro empates Que fueron contra Toluca Cruz Azul Necaxa y Santos En la jornada Uno Dos Tres Y seis Respectivamente Lograron ganar Hasta la jornada ocho Ante el Pachuca De los campeones Con peor arranque En dos torneos cortos Solo Pachuca Logró clasificar En la apertura 2006 Luego de un inicio De cuatro puntos De dieciocho Pero consiguieron Darle la vuelta Y terminaron En séptimo lugar Con veintiséis unidades Para meterse a la liguilla Y llegar a las semifinales Donde cayeron Con el Toluca Y bien Hasta aquí llegamos Con lo mejor De la información deportiva Gracias Y regreso contigo Gracias Marcos Un grupo de investigadores Argentinos Desarrolló un método Que detecta Si una persona Está infectada Con el virus del dengue En apenas diez minutos Algo que va a mejorar Mucho el diagnóstico Precoz De la enfermedad Dijo el ministro de salud Ginés González García En plena alerta Por esa epidemia En varios países De América del Sur La Universidad Nacional De San Martín A la que pertenecen Los desarrolladores Del sistema de detección Indicó que el sistema Tiene un costo bajo Y no requiere Análisis complejos La universidad Indicó que se trata De unas tiras reactivas Que identifican el virus En nueve de cada diez casos Están hechas Con biotecnología Y nanotecnología Y su utilización Y su utilización Ya fue aprobada Por la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos Y tecnología médica A nombre de todos Los que hacen posible Este espacio Les agradecemos Su compañía Les invitamos Para que sigan Con la programación De Radio Y Tebuja Comprometidos Y socialmente responsables Con el crecimiento Y desarrollo sustentable De Tabasco Y la región Nuestra División Académica De Ciencias Agropecuarias Ofrece cuatro programas De licenciatura Y cuatro posgrados Que forman profesionales Capaces de adquirir